Ver a mi esposo y comer papas fritas con ketchup Y quizás algo para revivirse, porque se van a morir con lo que les voy a mostrar No solamente... ¡Hola, lindos! ¡No huyan! Están preparados Yo morí, morí muerta ¡Mir amores! ¡Bienvenidos a otro vlog! Ahora sí estoy en la playa En el vlog pasado los traje a la playa, pero yo solamente entré a lo que fue la piscina Pero hoy estamos en la playa, estamos específicamente en la playa del Westin Punta Cana, mis amores El Westin Punta Cana es uno de los hoteles que está aquí adentro del resort donde yo vivo Del Punta Cana Resort, así que si vienes para acá vas a poder seguramente darte una chequeadita Por estos lugares tan bonitos como son Arrecife, Tortuga, Hacienda Así que nada, los invito a todos para acá El Westin, mis amores, les cuento, el Westin no es un hotel todo incluido Pero tienen muy buenas tarifas, así que chequenlo Y bueno, quédense por ahí que ahorita los llevo para la playa conmigo ¡Ah! Por cierto, mis amores, que me han estado preguntando en mis historias Estas batas que estoy llevando ahora son las nuevas que van a salir en Mila Mila Espero que estén listas para lo que va a ser la temporada otoño-navidad Es decir, Fall, Winter, esta que está por acá se llama... ¡Ay, Dios mío! Yo quiero acordarme esta mente mía Esta es la Scotty y es la que estuve haciendo, mis amores, para lo que es mujeres y hombres Bueno, quédense por ahí que nos vamos para la playa ¡Miren qué bella está la playa en Punta Cana! Miren, miren, es arena, arena y más arena Por aquí el trago que siempre pido, mis amores Voy a ver si les dejo los ingredientes Es un April Spritz, es lo que siempre, siempre pido cuando vengo a la playa Pero miren qué rico está este pedazo Miren qué lindas las chancleticas que traigo hoy ¿Se acuerdan de estas chancleticas? Y miren... Y miren, miren, no sé ni lo que estoy hablando Y miren, las traigo a juego con mi cartera Ahora me toca piscina, mis amores Esta es la piscina del Westin Aquí es donde casi todas las tardes yo vengo De las cosas que más me gusta Venir a la piscina, ver a mi esposo Y comer papas fritas con ketchup Mis amores, y como pueden ver Acabo de regresar de la playita No les pude como que grabar mucho en la playita, mis amores Porque estaba en el agua Y obviamente La cámara, déjenme ver si la pueden ver por ahí La cámara no es de agua No traje la GoPro Tengo un tremendo regalo por ahí atrás Me voy a bañar Y después les voy a mostrar algo Que se venga bonito No sé si están preparados para ver esto Es un regalo Un pre-regalo Del aniversario de Puchi mío Que ya me lo compró Así que me lo trajo para acá Para Punta Cana Y estoy Estoy muriéndome por mostrárselos De verdad que sí Así que me voy a dar una duchita Miren, este trajecito de baño que traigo También traía para ponerle como una soquita por aquí Pero quería que me diera un poquito el sol A ver si se me iba esta marca Pero no, nunca pasó Así que nada Mañana iré de nuevo con este trajecito de baño Es de la marca Cosita Linda Me voy a bañar Ya vuelvo con ustedes Ustedes vayan buscando Un asiento Palomitas Y quizás algo para revivirse Porque se van a morir con lo que les voy a mostrar Los quiero Mis amores Y acabo de terminar de bañarme Les iba a mostrar la sorpresa Pero mejor me los llevo conmigo a cenar Para que vean más o menos cómo ponemos Pero ahí está el mamá tosiendo ¡Marí! Marí está arriba de la cama No sé si la ven ahí Pero bueno Por cierto, mis amores Yo no me acuerdo si ya les mostré Lo que había al lado de mi cuarto Pues aporten el cuarto misterioso Miren qué linda está la mesa puesta Mis amores Cuando venimos para acá Para lo que es mi casa Acá en la República Dominicana No solamente ¡Hola lindos! No huyan Por aquí tenemos a Antonio Que es el gran Antonio Él se pone títulos y todo Antonio es nuestro mayordomo Estrella Nana Esta que está aquí en mi Nana Nana, saluda Aquí está Linda Hola Linda Aquí está Altagracia La mejor chef de Punta Cana Gracias Alta, ¿qué nos estás cocinando hoy? Un salmón al vapor Un salmón al vapor Mis amores, se dan cuenta Miren La casa la tenemos La cocina fría Y la cocina caliente Para toda la fritura que nos comemos Para toda la fritura que nos comemos acá En la casa Y bueno, ahora les voy a mostrar Ahora no les voy a mostrar nada Porque me voy a cenar Y después les voy a mostrar La sorpresa ¡Lily! ¿Qué pasó? No, ya lo que quiere es Boston Miren a mi esposo Mi esposo parece un griego Boston es lo que quiere Esta es una de mis mejores amigas Liliana Y este es Mi esposo favorito Tú eres una de mis esposas favoritas Una de ellas Como somos tantos hoy en la mesa Miren, vamos a poner aquí Estilo buffet Antes teníamos por acá Algo que era más largo Y sí podíamos poner el buffet Pero bueno, hoy somos muchos en la mesa Y hoy vamos a estar comiendo Por aquí veo ¿Qué es esto que hay aquí? Un pie de cebolla ¿Un pie de cebolla? ¿Y quién se llevó ese pedazo? Tarta de cebolla Tarta de cebolla Tarta de cebolla Un pollo de muro guisado ¡Uh! Arroz blanco Arroz blanco Vegetales Vegetales Patata Poniato Aguascaste Aguascaste Hola, amigo Miren ese salmón Qué rico quedó Gracias, Alta Ay, qué rico La tarta también se ve muy rica ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comida ¿A que no quieres arroz? Sí Arroz Mis amores Y ya regresé a mi habitación Ay, Dios mío Es que yo no sé si ustedes están listos para ver esto Mis amores ¿Cuándo fue mi...? ¿Muy qué? Muy nada Mis amores Cuando fue mi boda Yo les he contado a ustedes Que la temática fue Los finales felices De Disney, ¿no? Entonces Cada mesa tenía un tema de un final de Disney feliz Yo tenía a la Bella Durmiente Ay, miren Espérense Tengo aquí varias de las estatuas de las originales De las que sí utilicé el día de mi boda Miren Aquí tengo algunas Miren quién está ahí Ahí está Ariel Una de las mesas estaba decorada Así Tenía todo lo que tenía que ver con Ariel Aquí está, miren La princesa y el sapo Y por ahí tenemos a Donald Y a Daisy Les cuento que todo esto se tuvo que poner Aquí había más perlas Más brillos y todo Para que tuvieran algo que ver un poco con Con lo que era la decoración Esta base también la tuvimos que poner Entonces, mis amores Ustedes saben Creo que se han dado cuenta Por las fotos que me tomé de princesa Y que Yo no sé cómo Pushi se prestó Pero Se dejó disfrazar de príncipe Mis amores Creo que por eso se ganó Una cantidad de Pushi puntos que Bueno El tema es que yo amo Amo a las princesas de Disney Y amo todo este tema Ustedes saben que el estudio Lo estoy decorando Lo estoy decorando también Pues con temas de Disney Y miren lo que me encontré por acá Es Cenicienta Que es mi princesa favorita Obviamente Y este era lo que estaba En la parte de arriba Del que hay de nosotros Que dice Happily ever after Felices por siempre Pushi y yo ahora Cumplimos años De Casados Así que Él me mandó a hacer La cosa más hermosa De este mundo Ustedes se van a morir Cuando yo se las muestre Espérense Es que yo me morí O sea Yo no pensaba Que él se iba a acordar De esta manera ¡Tarán! Cajas de Dolce & Gabbana Y ustedes estarán pensando Ay Cami Nos vas a enseñar Más pacotillas Mis amores De verdad que mi esposo Se ganó muchos Pushi puntos Con estos regalos Espérense Ok Aquí está Son tres cajas De regalo Que me hizo Vamos a abrir A ver Vamos a abrir Primera Creo que Ay cuál es la mía Creo que esta es la mía Voy a abrir esta Espérense No esta no es la mía Creo que la mía es esta Ay Dios mío Qué reguero Ok Lista Esta es mi caja Ay mis amores Esperan Mis amores Son unos tenis De Dolce & Gabbana Personalizados Y en ellos está La historia De cómo nos hicimos Novios Pushi y yo Ok ¿Por dónde empieza esto? Entonces miren mis amores Cuando yo Mandé a hacer Las invitaciones De nuestra boda Que si encuentro alguna Trataré de ponérsela Era un cofre Ustedes saben que yo amo Amo los cofres Y yo le puse A los cofres Algo que decía Every love story Ay creo que decía Every love story Is beautiful But Ours Is my favorite Algo como que Cada historia de amor Es linda Pero la de nosotras Es mi favorita Todo empieza Por aquí Ay no Pushi se pasa Pushi y yo Nos conocemos Es decir que Nos saludamos Por primera vez En una fiesta De Halloween De ahí Tuvimos nuestra Primera cita En un lugar De tacos De ahí Entonces empezamos A viajar Viajamos mucho aquí Después Aquí Empezamos a viajar Internacionalmente Esta cestica De picnic Mis amores Que ustedes ven ahí Representa Cuando Pushi Me pidió ser su esposa Y bueno Acá Una vez más Lo que es Nuestra historia De Disney Ustedes saben Que yo amo Los cerditos Así que Él ahí Me puso Un cerdito Por aquí Me puso Lo que es Representando Mi canal De YouTube Y entonces Ese es él Ese es él Vamos a ver Por aquí Que hay Miren Mis amores Los cerditos A mí Miren Mis amores Los dientecitos Este me representa A mí Este lo representa A él Nuestra boda Después El canal De YouTube Obviamente Boston A donde nos tuvimos Que ir Hace muy poco A vivir Y Miami Donde vivimos Actualmente Y aquí está De nuevo I love fairy tales Y una cara De un cerdo Díganme Si Pushi No se ganó Todos los Pushi putos De el mundo Con estos zapatos No porque sean Doge and Gabbana Mis amores Pero Él solamente El acordarse De toda nuestra historia Y como él me lo explicó Todo Ay Pushi Se pasa Entonces Él se mandó a hacer Unos para él Obviamente Que cuentan La misma historia Pero entonces Ustedes vieron Que se puso su cara Pues acá Él puso mi cara Para que me vean A mí también En los zapatos De él pese Tarán Aquí están los de Pushi Ven Es el mismo diseño Boston Nuestra boda Nuestra canal de YouTube Mi canal de YouTube La señora Y el señor diente Igual aquí I love fairy tales Ay Dios mío Qué bellezura Esta tan grande Y mírenme a mí Por aquí Esta soy yo Así como él Se puso en mi zapato Pues aquí estoy yo En el zapato De él Mírenme Estos son los míos Estos son los de él Él obviamente No se puso el cerdito Porque él no es tan fan De los cerditos Como yo Ay mis amores Yo estoy amando Estos zapatos Tanto 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 Entonces miren Miren qué belleza Pero Ahí no terminaron Las sorpresas De Pushi Les dije que Pushi Se ganó muchos Pero muchos Pushi puntos Mis amores Ay no Están demasiado Demasiado bellos Entonces Cuando llegaron Las sorpresas También llegó Esta cajita Están preparados Yo morí Morí muerta Taraa Mis amores Es una cartera De Dolce & Gabbana También Totalmente Personalizada La cartera Era rosada De este color La cartera Es completamente Así Rosada Y él le mandó A dibujar Obviamente Que hacen Y siento Miren Con la silueta Y le puso todos estos dibujitos así Y cuando la vira, también Cuando la vira, miren, miren quién es La misma, la misma cenicienta De lo que fue el tope de nuestro cake de boda, mis amores Miren, yo soy demasiado, demasiado Pero no se imaginan a qué punto me gustan los detalles Y que él haya tenido cada detalle de esto así tan acertado De verdad que me tiene más enamorada que nunca Y una vez que la abre, sí, porque pushy Miren, I love fairy tales, but ours is my favorite Eso era lo que decía en lo que eran las cajitas de nuestra boda, mis amores La cartera, este tipo de cartera la hemos visto en el canal Así que se las tengo que mostrar mucho Pero si es una cartera que le vamos a decir ¡Bienvenida a la familia! Ay, Dios mío, díganme de todos estos pushy puntos que se ganó pushy Ahora sí, que yo no sé cómo yo voy a hacer para ganarle el regalo de pushy Porque él me dijo que estos eran mis pre-regalos de nuestro aniversario Así que yo ni me quiero imaginar O sea, qué más me puede regalar él para un aniversario Porque estos regalos estuvieron demasiado, demasiado divinos Díganme ustedes en los comentarios cuál les gustó más Si los zapatos machi machi Con la historia de nuestro amor Y nuestra historia desde que empezamos O la cartera Y ahora sí, mis amores Creo que este vlog nos está quedando Largo, largo, largo Como del tamaño de un majá Y aquí ha llegado mi sobrino con su pomo de leche y todo Mis amores, ahora sí los voy a dejar Los quiero, los amo, los adoro Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso Y hoy quiero dejarlos como un pensamiento Porque todo esto obviamente me tiene a mí como que muy, muy romántica Y obviamente que todo esto a mí me tiene muy, pero que muy, muy romántica Y como que en este mood así Mis amores, no dejen de creer en que ustedes también se merecen su príncipe o su princesa Los quiero, los amo, les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado ¡Muah! ¡Muah!